Los no evangelizados se salvan o se pierden sobre la base de su compromiso con Dios Los defensores enseñan que aunque la salvación viene por la obra de Jesús puede ser recibida a través de la revelación general y el reconocimiento de la obra providencial de Dios a lo largo de la historia Enseñan que aunque el sacrificio de Cristo en la cruz era necesario para la salvación el conocimiento explícito de lo que Cristo ha hecho no es necesario para ser salvo Entonces es posible para los no evangelizados ser salvos sin tener conocimiento de Cristo o de la naturaleza exacta de su don a la humanidad Entre los defensores de esta postura hay muchos bien conocidos incluyendo a Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, Justino Marti, Mountain Henry, Juan Wesley a la chingrón y a Theléuiz ¡Gracias!